Evangelio de hoy, sábado 10 de septiembre de 2022. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 10, versículos 14 al 22. Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como agente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Porque comemos todos del mismo pan. Considerada Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo, o que los ídolos son algo? No. Sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios. No a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de los dos cálices. Del del Señor, y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas. De la del Señor, y de la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 43 al 49 En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!